Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Rey Carlos IV de España. Él les conoció por el apodo de Rey Cornudo debido a las numerosas infidelidades de su esposa, siendo esto un gran secreto a voces. Este rey es considerado como uno de los peores reyes de España debido a su falta de carácter y por ser un hombre muy manipulable, siendo dominado completamente por su esposa y por uno de los amantes de esta, el ministro Manuel Godoy. Este rey también es recordado por su abdicación debido a las malas políticas de dicho ministro, que era quien prácticamente gobernaba en España. Esta biografía es realizada por petición de Elena Gómez, Sonia Martín, Bárbara Uso, Victoria Jackson, Silvia Cristina Monroy, Marc Valencia y Martín Tello. Carlos Antonio Pascual Francisco, Javier Juan de Pomuceno, José Januario, Serafín Diego, de Borbón y de Betín, nació el 11 de noviembre de 1748 en el Palacio Real de Portizzi, en Nápoles, en el Reino de Nápoles. Fue hijo del rey, Carlos III de España y de la esposa de este, María Amalia de Sajonia. El matrimonio tuvo 13 hijos, siendo Carlos el séptimo de sus contagios. Cuando el príncipe nació, su padre aún no era rey de España, sino que era rey de Nápoles, como Carlos VII, y de Sicilia, como Carlos V. La llegada al mundo de Carlos fue muy celebrada porque se esperaba con muchas ansias un hijo varón. La pareja había tenido ya cinco hijas y un hijo llamado Felipe Antonio, pero este había sido apartado rápidamente de la línea sucesoria por tener una evidente discapacidad física y mental, así que Carlos fue enseguida reconocido como el heredero del trono napolitano y siciliano. Su infancia fue bastante tranquila, el crecer entre los distintos palacios que poseían sus progenitores en Nápoles. Allí se le intentó dar una buena educación para su futuro papel como monarca, recibiendo clases de matemáticas, literatura, ciencias, geografía, historia, pintura, música, política e idiomas, pero dicen que al niño no le gustaba estudiar. El príncipe dedicó mucho tiempo a sus grandes pasiones, que era la música, el arte, la literatura, la caza y los trabajos manuales, destacando su afición por la carpintería y la relojería, siendo esta última uno de sus mayores pasatiempos. En el año 1759 falleció su tío, el rey Fernando VI de España. Este no había tenido hijos de su matrimonio con la reina Bárbara de Braganza, así que su medio hermano heredó el trono español. El príncipe tuvo que abandonar Italia junto a su familia para que su padre se convirtiese en el nuevo rey de España, bajo el nombre de Carlos III. Cuando el joven llegó a España junto a su familia, tenía ya 11 años de edad, así que no le fue difícil acostumbrarse a aquellas nuevas tierras y a sus costumbres. A los pocos meses de su llegada, Carlos fue reconocido como príncipe de Asturias, convirtiéndose en el heredero de la corona española, y dos meses después de aquella celebración, falleció su madre, la reina María Male Sajonia. Su muerte afectó muchísimo a casi toda la familia real, pero en especial a su marido, ya que ambos habían estado muy enamorados, así que el monarca decidió no volverse a casar nunca más por respeto a su difunta esposa. La familia paterna del príncipe era conocida por la locura que habían sufrido tanto su abuelo, el rey Felipe V, como su tío, el rey Fernando VI, volviéndose loco al fallecer su amada esposa, la reina Bárbara de Braganza. Carlos III realmente temía que la locura le afectara a él también, pero sobre todo a su heredero, así que obligó al príncipe a hacer gimnasia diario y a participar en largas partidas de caza, porque pensaba que el ejercicio físico fortalecía tanto el físico como la mente, así que de aquella manera podría mantener lejos la locura de su familia. Carlos fue creciendo, convirtiéndose en un muchacho poco agraciado, de nariz demasiado grande y algo robusto, aunque dicen que poseía una gran fuerza debido al ejercicio físico que realizaba diario. Él fue un muchacho de salud frágil, ya que dicen que enfermaba con mucha facilidad y de carácter débil, llegando a ser un hombre muy manipulable. Algunos de sus contemporáneos lo describen como un joven poco espabilado, de cara inexpresiva y demasiado ingenuo, además de ser muy bondadoso y amable con las demás personas. Muchos aseguran que Carlos no era realmente consciente de cómo era la vida realmente. Se cuenta que un día, él y su padre mantuvieron una conversación cuando se le estaba empezando a buscar una prometida, así que el príncipe le comentó a su progenitor que estaba deseoso de casarse con una princesa, porque como él iba a ser rey, pensaba que su futura esposa no le podría ser infiel, porque no habría nadie más importante que él en el reino. Aquellas palabras le sorprendieron mucho a Carlos III, confesándole a su hijo que hasta las princesas y las reinas podrían ser infieles a sus maridos. Se sabe que Carlos III sufrió bastante con su hijo. El bella cree demasiado ingenuo y manipulable, considerándolo un joven bastante necio para su futuro papel como monarca. El rey intentó abrir los ojos en distintas ocasiones para que se diese cuenta de cómo era el mundo en realidad, pero el príncipe viviría dentro de su propia burbuja, permaneciendo siempre ajeno a lo que realmente pasaba a su alrededor. Como era el heredero de la corona, necesitaba casarse y tener descendencia rápidamente para asegurar así la corona española. Tras meditar sobre las posibles candidatas que había disponibles en aquel momento, él quedó comprometido con su prima, la princesa María Luisa de Parma. Aquella unión serviría para unir aún más a la familia Borbón y así fortalecer sus alianzas. El 4 de septiembre de 1765 se cerró la boda de Carlos y María Luisa en la ciudad de Madrid. Él tenía 16 años en momento de la unión y ella 14. Al principio, el matrimonio estuvo muy unido. Ambos parecían llevarse bien y se mostraron felices, pero rápidamente su esposa se cansó, considerándole como un joven demasiado aburrido. María Luisa empezó a disfrutar de largos paseos junto a sus damas por los jardines de palacio y también asistió al teatro y a las pocas diversiones que le ofrece la corte española. Dicen que ella está demasiado adelantada para su edad y se cree que por aquella época empezó a tener sus primeros coqueteos con otros hombres. Carlos III enseguida se dio cuenta de cómo era realmente su nuera e intentó avisar a su hijo sobre el comportamiento de la princesa, pero Carlos parecía no darse cuenta de lo que pasaba ni entendía a lo que se refería su progenitor. Aquel matrimonio estaba condenado al fracaso desde el mismo momento en el que se comprometieron, ya que ambos eran muy diferentes. María Luisa era una jovencita demasiado alegre y vivaz, amante de las fiestas y de las diversiones y también de los placeres de la carne, mientras que Carlos era más tranquilo y no le gustaban las fiestas, prefiriendo pasar el rato cazando o en su pequeño taller, dedicándose plenamente a la relojería. María Luisa tenía el carácter más fuerte y era más inteligente que su marido, así que enseguida empezó a dominarlo y a manipularlo a su antojo. Su vida como príncipe de Asturias simplemente se centró en sus pasatiempos favoritos, en hacer largas cacerías y en acudir junto a su esposa a algunos actos oficiales. La pareja también asistiría de vez en cuando al teatro. Se sabe que Carlos siguió un estricto horario, él se levantaba siempre entre las cinco y las seis de la madrugada para asistir a misa y para leer algunos libros religiosos. Después comía muy pronto y según acababa se iba de caza, volviendo al palacio cuando empezaba a anochecer. El príncipe apenas veía a su esposa, pasaban muy pocas horas juntos a diario y cada uno estaba ocupado con sus quehaceres, aunque María Luisa también estaría ocupada con otros hombres que visitaban su alcoba cuando su marido se encontraba lejos del palacio y a las espaldas de su suegro el rey Carlos III. Poco a poco la sombra de infertilidad de la pareja empezó a aparecer porque según iban pasando los años María Luisa parecía no quedarse embarazada hasta que al final, tras cinco años de matrimonio, la princesa anunció su primer embarazo. El 19 de septiembre de 1771 llegó al mundo el primer hijo de la pareja, un niño que se llamó Carlos Clemente. Su nacimiento fue una gran alegría por ser un hijo varón, pero este fallecería con tan solo dos años de vida. En el año 1775 nació su segunda hija, esta se llamó Carlota Joaquina y llegó a ser reina consorte de Portugal. En el año 1777 nació otra niña llamada María Luisa Carlota, pero esta tan solo vivió cinco años. En el año 1779 nació María Amalia, esta falleció en plena juventud y en el año 1780 nació Carlos Domingo, que falleció a los tres años de edad. Por aquella época, Carlos empezó a tener algunos problemas con su padre rey. Él ya tenía 33 años y seguía siendo príncipe de Asturias, algo que le molestaba bastante a su esposa María Luisa. Así que como ésta quería ya la corona sobre su cabeza, animó al príncipe a interferir en la política española a las espaldas de su padre. Cuando Carlos III se percató de las nuevas aventuras políticas de su hijo, le echó una gran reprimenda y le intentó advertir sobre la manipulación y la ambición de su esposa, pero Carlos no pareció darse cuenta de nada. Mientras todavía era príncipe de Asturias, fueron llegando más hijos al mundo. En el año 1782 nació María Luisa, esta llegaría a ser reina consorte de Etruria. En el año 1783 nacieron los gemelos Carlos Francisco y Felipe Francisco, pero ambos fallecieron con un año de edad. En el año 1784 nació Fernando, el futuro Fernando VII de España, y en el año 1788 nació Carlos María Isidro. Este reclamó la corona española durante las futuras guerras carlistas. Durante aquel mismo año, el rey Carlos III falleció, así que el príncipe de Asturias fue reconocido como rey, pasando a ser conocido como Carlos IV de España. Nada más entrarse en el trono, el ser rodearía de diferentes hombres de poder y pertenecientes a la nobleza, siendo estos quienes realmente se ocuparían de la gobernación de España. Y unos meses después, estalló la Revolución Francesa, afectando directamente a las alianzas que mantenían Francia y España. Esta ruptura entre ambos reinos vecinos también influyó en que se iniciase una crisis económica en España. Carlos mira con cierto temor hacia Francia, y su secretario de Estado, el conde Florida Blanca, le metió aún más miedo en el cuerpo cuando le avisó de que aquella revolución podría contagiarse a otros países vecinos, entre ellos a España. Así que se tomaron una serie de medidas ideadas por el conde para evitar aquel supuesto contagio. Una de las primeras medidas que se idearon fue la de cerrar la frontera con Francia para evitar que el movimiento revolucionario llegase hasta tierras españolas. Se prohibió bajo pena de cárcel que cualquier persona hablase sobre la revolución. Se inició una persecución hacia cualquiera que se mostrase a favor de los revolucionarios, y se prohibió la distribución de algunos periódicos. Además, los franceses que vivían en España fueron obligados en público a jurar lealtad a la corona y al rey. Muchas de las medidas que tomó el conde Florida Blanca no fueron del agrado de las personas que rodeaban a Carlos IV, porque podrían afectar a la corona y enfadar al pueblo. Así que convencieron al monarca para destituir a Florida Blanca y poner en su lugar al conde de Aranda, el cual era apodado como el defensor de la libertad. El nombramiento del conde de Aranda como secretario de Estado fue muy bien aceptado por las demás personas que formaban parte del gobierno. Por aquella época se intentó un acercamiento a los revolucionarios franceses y se intentó normalizar la situación en España, pero la detención de la familia real francesa y las posteriores ejecuciones de algunos miembros de la nobleza provocó que se tuviera que evacuar enseguida a algunos diplomáticos españoles que se encontraban en Francia, por miedo a que estos fuesen detenidos y posteriormente ejecutados. Incluso se iba a preparar los ejércitos por si España tenía que unirse a los soldados austriacos con el fin de acabar con aquella revolución. Tanto Carlos IV como su secretario de Estado, el conde de Aranda, intentaron mostrarse neutrales con los franceses revolucionarios y decidieron finalmente no participar en la invasión que los prusianos y los austriacos habían iniciado en el norte de Francia. Además, la situación en España no parecía mejorar, sumiéndose al reino poco a poco en una profunda crisis. Mientras que Florida Blanca y Aranda estuvieron ocupando el puesto de secretario de Estado, Carlos IV empezó a confiar ciegamente en un desconocido guardia de la Corpse llamado Manuel Godoy. Se dice que cuando los reyes aún eran príncipes de Asturias conocieron a Godoy cuando éste se cayó de su caballo y tanto Carlos como su esposa se preocuparon mucho por su estado, pero en especial María Luisa, ya que ésta se hubo enamorado locamente de aquel guardia y lo acabó convirtiendo en su amante favorito. Godoy empezó a escalar puestos dentro del gobierno gracias al amorío que mantuvo con la reina y esto llamó enormemente la atención de muchas personas porque el hombre pertenecía a una humilde familia hidalga extremeña. Cuando el conde de Aranda fue destituido de su puesto en el año 1792, Manuel Godoy se convirtió en el nuevo secretario de Estado, permaneciendo así muy cerca del rey. Muchos aseguran que Carlos IV era un hombre que dependía completamente de las personas que le rodeaban en el gobierno, así que Manuel Godoy consiguió aislar al rey de las demás personas que participan en la gobernación del reino, manipulando al monarca a su antojo. Carlos parecía no ser consciente de que Manuel Godoy empezaba a ser bastante odiado tanto por la nobleza como por el gobierno y el pueblo, además de que todo el mundo sabía de que visitaba muy a menudo el lecho a la reina, siendo bastante posible de que alguno de los hijos de María Luisa fuesen de Godoy y de otros amantes. Mientras todo esto iba pasando, fueron llegando más hijos al mundo. En el año 1789 nació María Luisa, ésta llegaría a ser reina consorte de las dos Sicilias. En el año 1791 nació María Teresa, pero ésta falleció con tres años de edad. En el año 1792 llegó al mundo Felipe María, pero éste falleció con apenas dos años de edad y en el año 1794 nació Francisco de Paula. Éste llegaría a ser duque de Cádiz. Su esposa, la reina María Luisa, llegaría a dar a luz en trece ocasiones, llegando a tener catorce hijos, porque un parto fue gemelar, además de haber sufrido unos diez abortos. Así que en total la reina estuvo embarazada en 23 ocasiones, aunque se cree que ninguno de estos niños fueron de su marido, sino de sus múltiples amantes. Al menos así lo reconocería a ella antes de fallecer. Se sabe que Manuel Godoy dominaba completamente al rey y se convirtió en su sombra, controlando cada paso que daba y quién se acercaba al monarca. Debido a la gran confianza que Carlos IV tenía sobre Godoy, le llegó a considerar un fiel amigo y llegó a tenerle bastante aprecio, aunque se cree que el monarca nunca llegó a ser consciente realmente de que Godoy era el amante favorito de su esposa. Una de las anécdotas más conocidas entre ambos es que un día el monarca se encontraba asomado en uno de los balcones del palacio y vieron aparecer a un guardial a corpse llamado Manuel Mayo, que se había convertido por una temporada en el nuevo amante de la reina. Carlos IV se mostró bastante sorprendido al ver cómo aquel guardia vestía con elegantes atuendos y llevaba puestas lujosas joyas. El monarca no dudó en preguntar a Godoy de cómo que un simple guardial a corpse podría permitirse aquellos lujos, a lo que Manuel Godoy le respondió, tiene un amante, vieja, gorda y fea, que le paga todos los caprichos con el dinero de su tonto marido. Hay historiadores que creen que Carlos IV era realmente consciente de las infelidades de su esposa y que las pasó por alto porque podría haber sido homosexual. Muchos de sus contemporáneos le consideraban un hombre algo afeminado, pero muchos dudan sobre esta teoría por el hecho de que Carlos jamás se le conoció ni una sola aventura amorosa. Carlos IV confiaba mucho en su secretario de Estado, así que aceptó firmar un tratado que Manuel Godoy le presentó como el Tratado de Aranjuez, donde entablaría una alianza con Gran Bretaña, uniéndose así contra Francia. El conde de Aranda, que aún formaba parte del gobierno, intentó avisar al monarca de que aquel tratado no era beneficioso para España porque el ejército español no podría soportar un enfrentamiento contra los franceses, pero Carlos IV no le prestó atención escuchando solamente a su secretario de Estado. Los enfrentamientos entre Godoy y Aranda fueron bastante conocidos dentro de la corte e incluso llegaron a ser muy violentos, así que Manuel Godoy convenció al rey para que Aranda fuese alejado de la gobernación, siendo enviado entonces a Jaén. Carlos apoyó a su secretario de Estado durante su campaña patriótica, donde se inició un levantamiento antifrancés, iniciándose una persecución hacia todo aquel que apoyase el movimiento revolucionario. También persiguió a todo aquel que no fuese católico y que no se mostrara leal a la corona española y a su rey. España y la República Francesa iniciaron un conflicto conocido como la Guerra a los Pirineos, pero aquellos enfrentamientos fue un auténtico fracaso para el ejército español. Sus soldados no estaban preparados para tales conflictos y las trapas de los revolucionarios franceses empezaron a ocupar algunas partes del norte de España. Allí se empezó a sembrar la semilla de la revolución, donde los soldados franceses animaban a aquellos pueblos a levantarse contra la monarquía española. El inicio distinto al levantamiento de revolucionarios en el norte de España y el excesivo gasto de la guerra provocó que la figura de Carlos IV y de la familia real se viera terriblemente afectada. Así que no les quedó otra que Manuel Godoy iniciase unas negociaciones de paz con Francia, firmándose finalmente el Tratado de Basilea, donde España recuperó los territorios que habían sido invadidos por los franceses. Y un año después, ambos países firmaron el Tratado de San Ildefonso, donde se aliaron contra Gran Bretaña. Esto provocó que Inglaterra le declarase la guerra a España. La guerra contra Gran Bretaña provocó un bloqueo de las rutas marítimas de ambos países, aunque esto le afectaría más a España que a Inglaterra, porque lleva ya un tiempo sufriendo una gran crisis económica, acentuada por el gasto de los distintos conflictos bélicos que había mantenido hasta entonces. Este bloqueo también afectaría mucho a las colonias españolas, entrando estas también en crisis. La gran inestabilidad económica y política que se estaba viviendo en España y las derrotas navales que se produjeron durante su conflicto con Gran Bretaña, ocasionaron la caída de Manuel Godoy, siendo sustituido por Francisco de Saavedra, y después, este puesto fue ocupado por Mariano Luis de Urquijo. Durante aquella época, España se vería presionada por Inglaterra y por Nápoles para que abandonarse las alianzas que mantenía con Francia. Cuando Napoleón Bonaparte se hizo con el control de Francia, este quiso convencer a Urquijo para que les diese permiso para que los franceses pudiesen atravesar tierras españolas para así invadir Portugal, que era aliado de Inglaterra. Pero Urquijo se negó, intentando convencer a Napoleón de iniciar una paz con los portugueses en vez de invadirlos. Como Napoleón no recibió la contestación que deseaba por parte del gobierno español, este mantuvo correspondencia con Carlos IV y no le fue difícil el hecho de convencerle para que destituyera a Urquijo y que volviese a poner como secretario de Estado a Manuel Godoy. Así que cuando éste volvió al poder, se firmó una serie de tratados donde España se uniría a la guerra contra Portugal, siendo conocido este conflicto como la guerra de las naranjas. También se le entregó el duco de Parma a Napoleón. La guerra contra Portugal e Inglaterra fue terrible para España, siendo la batalla de Trafalgar una de las mayores derrotas navales para los españoles y los franceses. El gran fracaso de Trafalgar provocó que Godoy se convirtiese en el hombre más odiado de España, así que el príncipe Fernando, el futuro Fernando VII de España, aprovechó aquel odio por parte del pueblo para acabar así con el poder de Godoy y destronar a su propio padre, iniciando una conspiración junto a la nobleza y el clero, siendo esta trama conocida como el complot del escorial. Carlos IV parecía no darse cuenta de la situación una vez más, así que le entregó el título de Alteza Serenísima a Godoy, siendo esto muy criticado por todo el mundo, porque aquel título solamente lo podían llevar los miembros de la familia real. Cuando la conspiración contra Godoy fue descubierta, el monarca decidió que todo aquel que hubiese participado en la trama fuese expulsado de inmediato del reino y el príncipe de Astorias fue recluido en sus propios aposentos. Finalmente, Carlos IV decidió perdonar a su hijo tras ser convencido por algunos consejeros, pero aquello solo benefició al príncipe de Astorias, que fue visto como la verdadera víctima de una madre manipuladora, de un hombre sin escrúpulos y de un padre demasiado débil para gobernar. Mientras se destapaba toda aquella conspiración, España y Francia firmaron el Tratado de Fontainebleau, donde se le daba permiso a las tropas napoleónicas para atravesar la península ibérica para iniciar una invasión a Portugal, y Napoleón prometió entregar parte de este reino a la corona española cuando fuese tomado por los franceses. Cuando las tropas napoleónicas tomaron tierras portuguesas, Carlos IV reclamó su parte de aquel reino porque su intención era quedarse con el sur de Portugal y convertirlo en el principado del Algarve, el cual sería entregado a Manuel Godoy. Pero Napoleón empezó a largarse al rey español, hasta que todo el mundo se dio cuenta de que todo había sido una trampa para que España fuese también invadida por los franceses. Cuando las tropas napoleónicas empezaron a tomar algunas ciudades españolas, la familia real se dispuso a huir de España, iniciando los preparativos para realizar un viaje a tierras andaluzas y así tomar un barco hacia las colonias americanas, como había hecho ya la familia real portuguesa. Ante el desconcierto de los reyes y de Godoy, el príncipe de Asturias Fernando y sus partidarios aprovecharon la ocasión e iniciaron el motín de Aranjuez. El palacio real de Aranjuez fue rodeado por gran parte del pueblo, la nobleza, el clero y los soldados, evitando así que los reyes pudiesen abandonar dicho palacio y pidiendo la destitución o incluso la muerte de Godoy. Ante aquella situación, Carlos IV se vio obligado a abdicar en favor de su hijo el 19 de marzo de 1808, siendo reconocido subástago como rey de España bajo el nombre de Fernando VII. La llegada al trono de Fernando VII no le gustó a Napoleón porque él quería apartar de la corona española a toda la familia real y sentar en el trono español a alguno de sus hermanos, así que para poder llevar a cabo aquellos deseos, decidí invitar a toda la familia real española a pasar unos días en la ciudad de Bayona, en Francia. Allí Napoleón intentó convencer a Carlos IV para que le reclamase la corona a su hijo y que después se la entregase a él, asegurando que su vástago era un traidor. Como Carlos era tan manipulable, inició distintas discusiones con su hijo durante aquella visita, hasta que al final Fernando VII decide devolver la corona a su progenitor, tras sentirse presionado tanto por sus padres como por Napoleón. Pero lo que no se espera a Fernando es que según recuperó la corona a su padre, éste se la entregaría al emperador francés y ésta a su vez a su hermano, José, quien se convertiría en José I de España. Carlos IV y su esposa fueron recluidos en el palacio de Compiagni por orden de Napoleón. El emperador francés se hizo cargo de todos los gastos de la pareja real y del mantenimiento del palacio. Allí permanecieron por cuatro años hasta que al final pidieron permiso para poder instalarse en la ciudad francesa en Niza, a lo que Napoleón aceptó, pero a regañadientes, avisando de que todos los gastos correrían del bolsillo de la pareja. Durante su estancia en Niza, el matrimonio se endeudó y no pudieron costearse la vida en aquella población, así que se mudaron a la ciudad de Marsella. Allí llegarían a tener hasta su propia corte, de la cual formó parte Godoy. Pero Napoleón se acabó cansando de tener aquel matrimonio en sus tierras y decidió enviarlos a Roma, en Italia, y dos años después se instalarían en el palacio de Barberini, también en dicha ciudad. Para que al entonces su hijo, Fernando VII, se volviese a entrar en el pueblo español y Carlos IV pidió ayuda económica a su vástago. Fernando le entregaría una pensión a sus progenitores a cambio de que no volviesen nunca más a España. Con el paso del tiempo, tanto él como su esposa se encontraban ya muy mal de salud. Incluso María Luisa sufrió una caída y se rompió ambas piernas, quedándose postrada a una cama. Poco después, Carlos recibió una invitación por parte de su hermano, el rey Fernando I de las dos Sicilias, para pasar una temporada en Nápoles, ya que aseguraba que el clima de aquella zona le haría mejorar en salud. Carlos permanecería una temporada en tierras napolitanas muy aquejado por la gota que sufría, y durante su estancia allí, su esposa falleció debido a su pésima situación. Cuando Carlos se enteró unos días después de la muerte de su mujer, él decidió organizar su regreso a Roma, pero antes de partir, él también fallecería debido a un fuerte ataque de gota que le obligó a quedarse en cama, mientras sufría intensos dolores y de altísimas fiebres. Falleció en el 19 de enero de 1819, a los 70 años de edad, en la ciudad de Nápoles, en el reino de las dos Sicilias. Sus restos mortales descansan en el Panteón de los Reyes del Monasterio Escorial, en Madrid, en España. Carlos IV es sin duda uno de los reyes más nefastos de España. Él ha pasado la historia como monarca sin personalidad, manipulable y que dejó la corona entre las manos de Manuel Godoy, el cual acabó destrozando el país por sus malas decisiones. Carlos no era mala persona. Muchos aseguran que era amable, educado y bondadoso con los demás, siendo un hombre de buen corazón, pero el mayor problema que tuvo este rey fue su esposa, la reina María Luisa, la cual era ambiciosa, manipuladora, interesada y dominante. Si Carlos se hubiese rodeado de otras personas y si se hubiese casado con una mujer más acorde a él y más comprometida con el pueblo español, posiblemente hubiese pasado la historia como un buen gobernante, aunque hubiesen reinado otros tras su figura. Pero como él se fieba de todo el mundo y jamás dudó de nadie, se acabó rodeando y entregando el poder a las personas que acabaron prácticamente regalando la corona española a los franceses. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de rey Carlos IV de España. Espero que os haya gustado esa historia y espero que a todos los que me pedís que hiciera un vídeo sobre él también. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido este monarca, así que podéis dejarme vuestras opiniones en la cajita de comentarios. Yo estaré atenta a todos vuestros mensajes. Antes de despedirme me gustaría mandar un afectuoso saludo a Félix Droguet, Yasmín Barbosa, 2002 René y a Luis Miguel Alvarado y también a sus sobrinos, Emmanuel Luis, Ángel Luis y Chiquinquira Luisa. También quisiera mandar mucho ánimo al pueblo boliviano y al pueblo chileno, que sé que últimamente estáis pasando unos momentos muy delicados, así que desde aquí os mando mucha fuerza y un enorme abrazo. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!